Las suricatas son animales salvajes de la familia de las mangostas, que se encuentran principalmente en Sudáfrica, y la fría Rusia es el último lugar donde uno esperaría ver estos animales. Por eso la historia de la suricata suri es tan especial e inusual. La historia de hoy demuestra que los animales pueden ser tan amigables como las personas, incluso si pertenecen a especies diferentes. El dueño de una mascota exótica rescató a una suricata llamada suria de un zoológico hace seis años. Desde entonces vive en un apartamento en Rusia. En la casa del dueño vivía un gato llamado Nis, que se convirtió en un verdadero amigo de la suricata. Animales completamente diferentes, se convirtieron en mejores amigos a primera vista. El gato tiene nervios de acero porque la suricata corre constantemente tras él, esponja el pelaje del gato con sus patas, le tira de la cola, la lamé, se apoya en él y constantemente le pide jugar. Después de jugar, los animales se abrazan fuertemente y se quedan dormidos. La suricata es muy curiosa, de vez en cuando registra el apartamento buscando algo que robar. Y el gato cuida al pequeño gamberro, salvándolo de problemas menores. Los animales se divierten y se cuidan unos a otros. Surya y Nis juegan, duermen y comen juntos, la suricata incluso muestra celos cuando la dueña toma al gato en brazos para acariciarlo e inmediatamente intenta traerlo de vuelta. El carácter de Nis a diferencia de Surya, es más suave y flexible, sin embargo, también está dispuesto a ayudar a su amigo. Los suricatos están acostumbrados a vivir en grupos grandes y por ello se llevan bien con otros animales de hábitos similares a ellos. Surya y Nis son una prueba clara de que animales completamente diferentes pueden llevarse bien e incluso enamorarse. Esperamos que la dueña suba con más frecuencia fotos de sus mascotas y disfrute de los vídeos más lindos de esta inseparable pareja.